Este lunes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer la compra de una refinería en Houston, Texas, misma que adquirieron tras presentar una oferta por el 50% de la totalidad de acciones y que permitirá procesar 350.000 barriles de combustibles diarios al país. De acuerdo con Anlo, el costo de la adquisición del 50.05% de acciones de la compañía fue por $596 millones. Lo anterior según lo anunciaron mediante un video. De la empresa Shell se compró el 50% de las acciones porque el otro 50% ya era de Pemex y de esta manera ya contamos con una nueva refinería. Esta refinería de Houston tiene capacidad para procesar 340.000 barriles diarios. Vamos a producir gasolinas, diésel y es igual que la nueva refinería de Dos Bocas que estamos construyendo, que también va a tener capacidad para refinar 340.000 barriles diarios de combustibles. En esencia, recibimos seis refinerías en mal estado, las estamos modernizando. Se está reiniciando también la coquizadora de Tula para ampliar la capacidad de refinación en esa planta y dos refinerías más. Recibimos seis refinerías y vamos a entregar ocho refinerías. De esta manera vamos a dejar de comprar los combustibles, las gasolinas en el extranjero. Pemex va a procesar todo, el petróleo crudo lo va a convertir en gasolinas, en diésel. Vamos a hacer autosuficientes. Esto para 2023. ¿Cuánto nos costó comprar el 50% de las acciones para ser los dueños? Que los mexicanos pasemos a ser los dueños de la refinería Deer Park, de Shelly. Nos costó 600 millones de dólares. Estamos hablando de alrededor de 12 mil millones de pesos. No crédito, no deuda, sino de los ahorros. Esta refinería en Houston tiene capacidad para procesar 340 mil barriles diarios. Fue lo que dijo el presidente. Déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios acerca de este tema. Tu opinión es muy importante. No olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima.